El nombre es Jeff Iván Clemente, del Comando de la Querencia. Llevamos 14 años inventando vidas en Puerto Rico. 2.000 niños a la semana y 3.000 clientes ancianos a la ciudadana. Nosotros comenzamos en el año 2009 porque 10 niños nos enseñaron a nosotros que aquí en San Juan, Puerto Rico, estaban pasando hambre. Hemos alimentado durante los terremotos a 14 personas, durante María, más de un millón de personas. Y actualmente partimos con todo el inventario sobre 3.5 millones de libros de comida al mes. Estamos impactando de San Juan hasta Bolsa. Vamos a 80 idas al mes. ¿Y por qué niños iniciaron? Que los niños no pueden dependerse. Y aunque un adulto reciba el año federal, un año que reciba, lamentablemente los niños no reciben. Y los ancianos que reciben no les alcanza para vivir. Y esto ha sido un dolor muy grande porque ellos piensan, estoy viejo, no voy a morir. ¿Quién va a ser de mi nieto, de mi nieta? ¿Quién va a ser? Así que nuestro trabajo es alimentarnos y aguacernos, oiga, estirar el peso para que tengan más vida y calidad de vida. En Puerto Rico nadie se debe a cobrar 5, men.